En el capítulo anterior de Esquiladores... Este es el campeón del mundo, el auténtico campeón del mundo. Este carnero se ve que ha tenido una pelea con otro carnero y entonces tiene un cuerno partido. Pues hemos venido a ayudar a esta cuadrilla a los comodines, un poco los comodines. Les caeré mal o algo. Y mira, me ponen las viejas y le trae un carnero. Mi primera cordera fue complicada, es más difícil que la oveja. Pensaba que era al revés, pero sí que cuesta más. Se le ve que pone que tiene interés y no lo hace mal tampoco. Y me estoy dando cuenta últimamente que el problema que tiene España en realidad son los españoles. Es primavera en Extremadura. Por eso, más de la mitad de los 700 esquiladores que hay en España están en alerta. Para ello se está a punto de arrancar una frenética temporada de sacrificios, dolor y esfuerzo. Porque si eliges ser esquilador, tendrás que llevar tu cuerpo al límite. 12 horas diarias, durante 7 días a la semana, para ganar en mes y medio el sueldo de casi todo un año. Es un modo de vida diferente, pero es su modo de vida. Por primera vez, un programa de televisión retrata el día a día de dos cuadrillas de esquiladores que abordan su trabajo de manera muy diferente, pero que tienen en común el orgullo de pertenecer a una profesión milenaria. Comienza la temporada de esquilero. Comienza. Esquiladores. Esquiladores. Capítulo 7 Sin ellas no habría esquileo. Diez y media de la mañana. Finca Los Pinos. Es el segundo día de la cuadrilla de la nava en Los Pinos. Y el equipo de Fernando ya está contando las ovejas que han esquilado durante la mañana. Empezamos con seis. La que daga seis. ¿Vale? ¡Cincuenta! Deben darse prisa. Hoy les espera cambio de finca y eso supone un par de horas de trabajo extra. Y treinta. Y treinta. ¡Fuera! 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 Aunque sea en una pizarra improvisada, las cuentas deben estar claras para facturar al ganadero. Seiscientos y noventa y seis. Seiscientos y noventa y seis, ¿no? Para el ataque. En esas han salido ciento treinta. Ciento treinta. Y las otras, pues ponen las demasías, doscientas siete en total hemos pelado hoy. Doscientas siete. Mira, aquí están. ¿De qué he costado las borregas y me han salido cien? Ah, a mí no me hablo de borregas, yo. No, 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 no sé. No, pero era por saber y también por haber las ordejas que había. Mira, cuatrocientas ochenta y nueve y doscientas siete. Es el total. ¿De acuerdo? ¿Habéis cogido todas las cuchillas y todas las cosas? Mientras la cuadrilla emprende camino a la siguiente finca, Leonor, la mujer del manijero, está en casa. Ella es la responsable de tener a punto la logística de tres esquiladores. Su labor es fundamental y, como muchas otras mujeres, durante la temporada de esquileo, tiene que multiplicarse. Más trabajo de la cuenta porque es un trabajo muy fuerte, ¿no? Tienen la ropa que da pena, se rompen mucho, se ensucian mucho, pero, bueno, ahí vamos tirando. Ellos con su trabajo y yo con el mío aquí en casa, haciéndolo lo más fácil posible para ellos. Para mí, mi familia, mi vida. Y con eso lo digo todo. Vivo para ellos. Estoy pendiente, mamá esto, mamá lo otro. Se van a trabajar. Me quedo más sola que nadie. ¿De qué viene? Mamá, dame esto, mamá, dame lo otro. Niña, tráeme esto. Así en todo el río. Digo, lo tranquila que estoy todo el día y de que vine por la tarde se me acaba toda la tranquilidad. Fernando y sus hombres siguen en la carretera que les lleva a la finca del próximo cliente. El manijero está impaciente por llegar, pero se le ha roto el pantalón y quiere pasar por casa para cambiarse de ropa. Le dije a Enrique que a las 12, pero a las 12 no vamos a llegar allí. A las 12 y 5 estamos allí. Tienes que pasar por casa que me tengo que cambiar el pantalón, que tu madre le iba a echar una bronca ahora. Ponte el peto. ¿Eh? Ponte el peto que está ahí. Me pongo el peto. Claro. Bueno, pues entonces no pases por casa, me pongo el peto. Pero sin el pantalón. No me veas esto roto, coño. Y ese peto va a estar muy bueno. Sí, está muy bueno, dice. Lo que pasa es que como eres más chiquinino que yo, te vas a quedar largo de pie. Fernando y yo nos conocimos hace 40 años. En el baile que entonces había matiné y nos hemos podido conocer ahí, saliendo de paseo por la plaza, por la carretera que ibas de paseo. Una cosa así fue, no hemos estado nunca así en tiempos separados. Al principio, recién casados, se quedaban por ahí acostarse en la pela. Se quedaban una semanita por ahí, es el tiempo que es más eso. Lo demás, siempre juntos, siempre. Con sus días meores, sus días peores, porque eso es normal, porque todo color de rosa no es. Pero sí, vamos marchando muy bien. Como marido, bueno, al principio fue como, era un poco machista y puede ser un poquito, pero maravilloso. Conmigo desde luego, se porta muy bien. Luego por ahí fuera tiene un carácter muy fuerte y a lo mejor la gente, pues no sé cómo lo aguanta. Digo, es que conmigo no es así. Conmigo es distinto a cómo es con vosotros. La mayor virtud, pues que es muy familiar, es muy familiar. Luego para la gente, todo lo que se pueda quitar, si se lo puede dar, la gente se lo da. Que es muy servicial para todo el mundo. Aparte de que la gente lo conoce, el carácter ese fuerte, pero luego es buena, muy buena persona. Para todo el mundo, cualquier favor que le pidan, ahí está él, que con los vecinos se lleva de maravilla, en fin. Ay, este es el Banco Santander. Estoy apuntando para llevar el control de personal, para saber los peones y las cosas. Que aquí es lo más importante, ¿sabes? Hacer el oficio bien y administrar. A mí todo, desde que nos casamos, mi marido me lo entrega todo. No se queda con nada. Y los niños lo mismo. Toma, yo lo que pasa es que ellos ya tienen cada uno su cartillita y claro, su dinero. Pero a mí todo, todo me lo entrega nada. Siempre. Lo llevo todo. Lo único que no hago es irme a trabajar con ellos. Como dice Valentín, pues tienes que ir tú. Digo, ya lo que me hace falta, que me vaya a cantar bien con vosotros. Y ahora ya, a la limonera. Mientras tanto, 140 kilómetros al sureste de la Nava, Antonio y Manuel han terminado el primer atajo del día y se disponen a tomar un tentempié. Hoy la cuadrilla de la jineta se ha dividido en tres grupos para atender los rebaños pequeños de los ganaderos locales. Tan impacientes por esquilar sus ovejas como los grandes propietarios. Estamos Antonio y yo solo haciendo rebaños pequeños que tienen prisa los ganaderos. Y Melky y Joseba están en otro sitio haciendo otros rebaños pequeños. Y a la noche nos juntaremos todos para afilar. No, yo no. Yo a Monterribio no voy a afilar porque tengo mi afiladora en casa y yo afilo en mi casa. Yo a Antonio hace que lo conozco sobre cuatro años, que me viene pelando las hojas. Me han ofrecido otros señores venir a esquilarlas y no he querido. Y la verdad, yo prefiero esperar un poco como este año que he tenido que esperar casi hasta última hora para que él me las pegue. Yo cuando vienen los afiladores y esto, suelo venir a echar una mano porque siempre hace falta una mano. Para ayudar a juntar las ovejas, a recoger la lana y eso, vengo a echar un ratillo una mano. Tenemos 50 ovejas de Antonio, otras 60 ovejas de Paco y 20 ovejas de Perro. Juntan el sitio. Y a cada uno espera la suya. Esto se hacía antes con fincas grandes, pero fincas que tenían hasta 12 y 14 mil ovejas, las llevaban asquiladas todas al mismo sitio. Había una finca que se dedicaba siempre, estaba dedicada a eso. Acababan un atajo de una finca y llegaban con otro y luego lo llevaban y estaban en campanario, se hacía mucho eso. Antes no, ahora no montaban esto, antes llegaban con sus tijeras y se ponían los suelos y fuera. Llegaban con los corchos, no se llamaban corchos donde ya metían las tijeras. A los vecinos nos cuesta menos trabajo, transportar ganado aquí, todos juntos. Que esta gente transportara la herramienta a un lado o a otro, entonces se le pasaría el día. Ya está tranquilo, ya no tengo que mentirle más. Me está mintiendo, uno me lleva mintiendo. Que se la vería el coche, que si no puedo venir por esto. Este es el coche, este es el coche. Ese coche que ha traído es de su hermano, pero el que ha tenido un torterreno también. Sí, a mí es verdad que se me lo todavía... Otro año no me estoy pelado, para primeros de mayo busco otro pelado. Si alguien conoce bien el carácter bromista y afable de Antonio, es su mujer. Dedicada también a cuidar de dos esquiladores, no olvida la primera vez que vio a su marido pasear por el pueblo. Lo vi un día y íbamos unas pocas, y ellos también íbamos unas pocas. Iba con el pelo largo por aquí, nos tiraba bolsones unas pintas. Y le dije a una compañera, digo, mira ese, digo, ¿de dónde? Dice, pues de allá arriba. Digo, ¿qué pintas lleva? Digo, madre mía, digo, esto sí que no. Sí que no, pues mira. Tuvimos novio un montón de tiempo. Sí, tuvimos novio, joder, pues 8 o 9 años tuvimos novio. Con 16 años novia, 16 años y medio, bueno, 17, vamos a poner 17. Y hasta hoy, que tengo 45, pues fíjate. Un pueblo pequeño, bueno, es que no hemos conocido de siempre. Ella tuvo el kiosco allí del parque, que, bueno, pero que antes de eso ya me había fijado yo en ella. Y dije, esta para mí. Ella supongo que sería un flechazo. Se lo digo a él, pero al principio no me gustaste. Eso es lo que dice ella, una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que ha hecho. Pero luego sí, luego ya me empezó a gustar muchísimo su carácter, su personalidad, el corazón que tiene. Que por el físico y eso tampoco, pero vamos, eso es lo menos importante. El tipo como yo, lo guapo que soy, como va a costar, vamos, se vino de momento la mano. Daniel, mientras tanto, está en la finca que su hermano Elcano tiene cerca de Monterrubio. Hoy es día de vacunación y Dani ha preferido echar una mano a la familia a empuñar las tijeras de pelar. Hoy vacaciones, hoy he apuntado, apuntando los números de los polos electrónicos que tienen las ovejas metidas dentro del estómago para tenerla identificada. Hoy venían a vacunar las ovejas de mi hermano de lengua azul. Teníamos poco trabajo para todo, entonces me he venido aquí a echarle una mano. Era una oveja de la familia y siempre que hace falta se le echa una mano. Hoy están Joseba y Melquiade, están por un lado haciendo rebaños para dos, Manuel y Antonio igual, otro rebaño para dos. Yo tenía un rebaño para mí solo, pero bueno, ya lo he cambiado para otro día para venir a echarle una mano aquí a la vez. Dani, dame... ¿De cuál es la tuya? La cuatro. ¿Puedo tener las dos? Dani es muy trabajador, muy meticuloso y muy perfeccionista, ¿vale? Le dedica muchas horas a cada uno de los trabajos que realiza porque no solamente se dedica al esquileo. Y también otra de las cosas que es muy bueno, aunque yo a veces le digo que ya no se convierte en virtud, que se convierte en fallo, es que es muy servicial. La relación empezó a surgir porque Daniel, antes de ser esquilador, estuvo estudiando en Huelva y yo estudié la carrera de psicología en Sevilla. Entonces, pues coincidíamos muchas veces, nos íbamos juntos en el coche o yo iba a visitarlo a Huelva, él, pero como pandilla de amigos y así surgió la relación. Él todavía no era, no formaba parte del esquileo. Macu sabe de primera mano el esfuerzo que supone para las familias de los esquiladores los dos meses de campaña. Los primeros años era un poco caos, ¿vale? Porque yo quería atenderlo un poco todo y que todo estuviera en orden y la verdad es que en estos meses se desordena todo un poco, ¿vale? Siempre digo que en estos dos meses como que hay un divorcio y luego vuelve el casamiento otra vez, ¿no? Porque prácticamente nos vemos poquísimo, poquísimo, poquísimo y compartimos poquísimas cosas juntos. Pero bueno, es eso, ¿no? Que la pasión que él siente un poco me la ha transmitido a mí y entonces pues lo llevo bien. Al final la cuadrilla de la nava ha conseguido llegar puntual a la cita con su próximo cliente. ¿Te has dado cuenta de que puntual somos, no? Les esperan casi 400 ovejas, muchas de ellas recién paridas, pero antes hay que descargar, montar máquinas y por supuesto cambiarse de ropa. Sácame el peto que me ponga el peto. ¿Os habéis dado cuenta, no? Sí señor, sí señor. Allí soy yo, yo la única vez estuve ahí. ¿Dónde? Ahí. Ahí tu hermano. Claro, yo estaba al lado de... Claro, tú allí y yo aquí. Tu padre, Kiko... Eh, tú ahí que estás muy bien y yo aquí. Y es un sitio estupendo. Chacho, 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 chacho. Eso es comodísimo, no te la... Parece que no es eso. Qué guay esto. ¡Buf! ¡Qué guay! Bueno, voy a sacar la herramienta. El primer animal que sale del redil es un carnero enorme de cuernos cerrados y retorcidos. Es difícil de pelar, pero Fernando Manuel no duda en abrir la vela. Yo, 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 yo. Póngelo a mí. Suéltalo. Póngelo a mí que ya lo trampo. Tía puta, quieto. Vamos allá. Vamos allá. Lihat. ¡Aplausos! ¡Madre mía, se me va a partir la pata! ¡Ey! ¡No hago! ¡No ha resultado! ¿Ha partido la ligadera? ¡Ha partido la vena! ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Tiene miedo a lo... cómo es? ¿A lo que no ve? ¿A lo que ve? ¿A lo que ve? ¿Tiene miedo a lo que ve? ¡A lo que ve! ¡A lo que ve! ¡A lo que ve! Veamos de aquí que no ha escapado la máquina. El tronquito que le queda aquí es que... ...encima tiene un cuerno muy cerrado. Tiene un cuerno super cerrado. Fernando Manuel es que tiene un corazón, es que es un niño, es muy bueno, es muy responsable. Desde bien pequeñito, así muy responsable, lo que el otro no lo es de su edad, la edad de Valentín que tiene ahora, Fernando Manuel, ya que parece una persona mayor. Nosotros nos hemos sacrificado mucho por los niños, lo digo y lo diré siempre y lo digo con la boca bien grande, porque es que no me ha molestado de hacerlo, ni me ha gustado hacerlo, y a él también, y entonces no lo hemos pasado mal, al contrario, estábamos así en bien juntos, pues lo hemos hecho así. Pues sin ella no podríamos estar aquí, por ejemplo, porque nos prepara de todo y nos hace la comida y nos tiene de todo, pues sin ella no sería lo mismo, ¿no? Es que es agradable levantarse y tener todo encima de la cama, la mesa puesta, la comida echada, y nada más que levantarnos con las alegañas en los ojos, estarnos en el coche y a trabajar. Y llegar a casa, ducharte y... es que eso no está pagado con dinero ninguno. Pues procuro por la noche, antes de acostarme, quedarle la ropa encima de la cama así, doblada, y luego ya por la mañana, en cuanto que me levanto, pues le cojo cada uno su ropita, se la pongo en su cama, al padre también, y luego mientras ellos se van vistiendo, pues yo voy echando la merienda, le voy calentando los cafés y eso, luego le hago un bocadillito también, y ellos se sientan en la mesa, se toman su cafeleto y se van, están campantes, cogen las cosas, y ala. A lo mejor nos acostumbramos a cosas que no nos tenía que haber acostumbrado, por ejemplo, a... bueno, a cenos de comer es normal, pero a ponernos la ropa y eso, pues no es normal, cada uno tiene sus manos y sus pies para cogerse su ropa, ¿no? Y ella, pues nos lo tiene puesto allí cuando nos despertamos. Valentín, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Pues venga. Tiene un poquillo de mala leche, pero bueno. Es muy cabezona, cuando se le mete una cosa en los cascos... Es cabezona, pero bueno. Pero bueno, pues no ocupas razones y... Claro. Y al final, pues... A mi hermano le da todo lo que quiere. A mí no tanto, pero también. Corazón, tiene buen corazón también, él también, lo que pasa es que tiene otro carácter que el hermano, pero luego no es mala persona, es muy bueno y está siempre con ese mami o esas cosas. Mientras tanto, Cristina está llegando a la finca Guaperá. Hoy tiene cita en el dentista y no trabaja, pero ha querido hacerle una visita a su padre. Oveja, ya de cabra. O sea de cabra, pero prúbalo. Hola. Hola. ¿Qué hacéis? Nos trae... hostia, mira. Bueno. Ay, cerveza, por todo. Bueno, eh. Estos no beben. ¿A qué hora tenéis la consulta? A las doce y media. Aquí a Yecha es un rato. Una hora. Hoy estoy libre. Tiene que ir a Peñarroya. La rentita. Me ha llamado que le traiga cerveza. Para no variar. Cristina con su padre ha sido desde pequeña. Desde, yo creo que desde que tiene un curso de razón. Era entrar por la puerta y se tiraba a él como, vamos, que le tiene admiración. Lo admira muchísimo. Y empezó ella a tenerlo como un ejemplo de superación, porque como es muy trabajador, entonces la gente se lleva bien, pues entonces más contenta que nada. En cuanto entra por casa ya le está hablando, están conversando, haciéndose bromas, porque son los dos iguales, y haciéndome bromas a mí, porque no paran los dos a darme bromas a mí, pero bueno. Antonia conoce bien a su hija, pero hay un lugar en la casa que refleja mejor que sus palabras la personalidad de Cristina. Este es su territorio, yo no entro para nada. Aquí tenemos cada uno nuestro límite de lo personal y lo familiar. Cristina es muy amiga de sus amigos y muy detallista. Está en todo y si le pides algo, de momento, vamos, que le falta tiempo. Es una muchacha encantadora. Que no te hagan mucha pupa. A mí no. Despedidas breves y vuelta al trabajo. ¿Estás teniendo la revista de esquileo? No. Ah, bueno, pero es igual, están ahí las otras. La mañana transcurre deprisa en las limoneras y la cuadrilla de la nava ya ha parado para afilar cuchillas antes de comer. Fernando aprovecha el parón para dejar muy claro que él piensa jubilarse pronto del puesto de manijero. Y ya el año que viene le voy a pasar el cargo a mi Fernando y yo me voy a quedar en el olvido, ¿sabes? Yo más que ver, oír y escuchar. Tú vienes que todavía. No, a pelar sí vengo, pero ya más que para criticar. En principio va a bajar lo estipulado. Si Dios quiere y nos da salud para este ratito, acabaremos antes de la hora y descansaremos un poquito más este fin de semana. Si Dios quiere. Porque de momento se están dando aquí las ovejas, porque como podéis observar las ovejas son exquisitas. Se parece a Super Mario Bronfra, gente, que te vas a escapar por lo que te vas a escapar. Ya no me lo pongo más veces. Pero os habéis dado cuenta, ¿no? Con la edad que tiene. Ustedes lo vamos a, coño, no lo vamos a dejar que se humilen. Nos lo vamos a llevar a todos lados. Por lo menos vamos a dejar para que digas, ¡Arre! Soy muy perro, me cae con ti. Torillo y yo nos conocimos en Montijo porque él solía ir con sus amigos y bueno, no duró mucho tiempo el noviazgo, 13 meses y nos casamos. Fue algo mutuo entre los dos. Sí, algo que decidimos los dos porque tampoco éramos niños, ya teníamos 25 años, el 26 o así y entonces, claro, lógicamente ya con 25, 26 años ya sabes más o menos algo de lo que quieres, no del todo, pero sí que es verdad que algo de idea ya tienes, ¿no? Para mí la campaña de Toribio de la Pela es un poco, pues eso, hay mucha más tarea en casa, lógicamente, porque ya son otro tipo de lavadora, ya tienes que andar clasificando más la ropa, tienes que tener más cuidado porque lógicamente esa ropa no se puede lavar con ninguna otra. Y en huagana lavadora tienes más trabajo, pero bueno, es un trabajo que tampoco te... Por lo menos a mí no me incomoda. Tengo mucho más estrés, lógicamente. A mí no me importa, ¿eh? No me importa. Me gusta estar activa, soy activa. Hoy he salido con esta mano, ya te digo, a punto de perderla. Hinchada, me he puesto hielo esta mañana temprano. Y me he tomado unos antiinflamatorios, pero aquí está todavía, de que se me calienta, no, de que se calienta ya no me duele. Me duele en fría, de que se me fría en casa por la mañana cuando me levanto. Las malas noches, el que no se escapa a dormir, eso lo llevo mal. Lógicamente, si quieres a una persona la estás viendo que se encuentra mal, pues lógicamente no te agrada, ¿no? Mi mujer encantadora. Mi mujer, si no fuera por ella, por donde quiera no estaríais viendo el torilio que estáis viendo. Ella es muy licharachera y le gusta acompañarme a todos lados y le gusta la juerga y la fiesta como me gusta a mí, porque escuchamos unas palmas y una guitarra y se perdemos el culo. Pero luego tiene muchísimas virtudes, porque se es muy limpia. Yo vengo todos los días, todos los días con mi ropa limpia a trabajar, todos los días ropa limpia. Y pasé de comer, pues, te muere, gloria bendita lo que te pone en la mesa. A mi mujer yo le debo casi que todo. Yo tuve una época de mi vida un poco chunga, puedo ponerle un adjetivo. No era un bebedor de diario, pero sí que era de fin de semana, yo me podía tirar 48 horas para ir. Entonces, mis niñas ya tenían 11 años y decidí de dejarlo. Bueno, esto no puede seguir para adelante, pues esto sí, todos los fines de semana vas así, esto como es, ¿no? Pero si no hubiera estado ella a mi lado, no sé si Toribío hubiera sido siguiendo Toribío. Nos gusta valorarnos mucho lo que nos damos o lo que hacemos o lo que, en fin, lo que se necesita, ¿no? Yo creo que también eso es un pilar para mantener una familia, ¿no? No, 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 no. Estamos vacunando de lengua azul, serotipo 1 y serotipo 4. Se hace este año porque hemos tenido incidencia el año pasado de lengua azul y entonces estamos haciendo una primera vacunación y dentro de 21 días se hará la segunda vacunación. La faringe se le llena de pulses y de inflamar y entonces no digiere y al no digerir pues muere por inanición el animal. El animal tiene un bolo electrónico metido dentro de su estómago y ese bolo coincide con el número que lleva en el pendiente, en el crotal que lleva en la oreja. Entonces a mí me cantan el número y yo lo que hago es apuntarlo. Si falta algún crotal, algún número que se ha caído por cualquier cosa, lo leen con un lector, se apunta y se pide a la oficina veterinaria un duplicado para ponérselo al animal otra vez, para que esté identificado. 12, 50, 148. 36, 74, 305. Y a pesar del esfuerzo que supone la profesión de su marido, Macu guarda grandes recuerdos acompañando a un hombre que además de presidir la Asociación Nacional de Esquiladores, organiza el Open de Castuera y ha participado en concursos de esquileo por todo el mundo. Los concursos es donde nosotros hemos vivido realmente más experiencias un poco en el tema del esquileo y sobre todo porque hemos viajado y hemos conocido otros países gracias al tema del esquileo. Yo fui a Gales y a Noruega. Ahí los campeonatos se viven de otra manera totalmente diferente porque no solamente es el campeonato sino que se organiza toda una fiesta y toda una feria en torno a ese campeonato. Lo organizan, son campeonatos internacionales con lo cual están muchísimo más organizados que yo me lo he pasado genial. He vivido una experiencia inolvidable y la verdad es que creo que son los mejores viajes que he podido hacer. Pero Macu no solo apoya a su marido sino que también está pendiente de Melquiades y Joseba cuando bajan a Extremadura. La casa de al lado es la casa de mi cuñado y ellos se quedan ahí. Ellos duermen, ellos se organizan, ellos tienen ahí sus lavadoras, lavan su ropa, se preparan un poco su comida. Yo aprovecho algunos días para cuando hago comida para Daniel pues también le hago comida a Melquiades, a Joseba y algunos esquiladores más que vienen también a trabajar la campaña. Entre tanto en Guaperá un nuevo lote de ovejas espera turno. Manuel aprovecha para humedecer la lana de los animales. Si están demasiado secos, la lana sale peor y el esfuerzo de los esquiladores se multiplica. El trabajo es frenético y Antonio se emplea a fondo en él. Es uno de los miembros más valorados por sus compañeros de cuadrilla que le consideran un gran esquilador. Sin embargo su historia de amor con las ovejas empezó hace apenas 10 años y hay una razón para ello. Hemos tenido un bar nueve años, antes no lo veíamos, los muchachos casi no lo conocían porque el niño de pequeño fue a cogerlo y se echó para atrás. No se quiso ir y entonces ya dijo él, dice no, dice esto es de que le hablo, somos jóvenes, los niños no lo veo y fue la decisión de dejar el bar y nos iba muy bien. Pero estaba antes la familia que no, que esos son tres meses o cuatro y luego pues llegaban los crios a casa, los veían en el sillón y ya ves tú, que no estaban acostumbrados y se tiraban a él con una cosa mala, ahogados en el sillón y esto y lo otro, que luego tuviesen cosillas, pero yo un cambio para bien. En esta nueva vida de esposa de esquilador, una de las funciones de Antonia es cocinar para Cris y Antonio. Otra de las cosas que hago por ellos, para su día a día, para que se los lleven mejor, es darle bien lo que es primero una ensalada, que lleve verduras y lleve zanahorias, para que coman vitaminas porque suda muchísimo y después pues le hago lo que es el potaje caliente. Se lo suelo hacer en la cazuela de barro porque está más buena. Este año tengo merienda para dos. Cristina no le puedo echar lo de Antonio porque Cristina es más joven, entonces le hago pues lo que es la comida para más joven. Ella viene, si a lo mejor tiene tiempo y no está muy cansada, venga no me hagas la comida que me la hago yo. Le limpio las cuchillas al padre, afila ella también algunas veces y entre los dos vamos, lo llevan muy bien. Lo llevamos como más o menos de la mano, en el asunto de comida y de la ropa y de limpiar las cuchillas y eso, pues lo llevamos entre los dos, lo llevamos bien. Y Cristina también nos ayuda bastante. Bueno pues ella me ayuda, me hace la ropa de esquilar que es bastante cara y se ha enseñado a hacérmela y yo la ropa que uso, llevo un par de años usándola, vamos, tengo que gastar lo que tenía comprado de antes pero la que llevo usando es la que me hace hecha. De cada tela saco tres pantalones, son cuatro y cuatro ocho y cuatro doce, doce euros tres pantalones y de la otra forma son noventa euros cada uno, pues doscientos setenta euros. Si se ahorra aquí pues tiene más cuchillas, tiene más materiales, tiene más cosas. Tenemos hasta las cremalleras. Es verdad, el pantalón que rompo pues guardo la cremallera y se lo pongo a otro. Mi récord ha sido cinco horas, cinco horas en hacer un pantalón. En la limonera la cuadrilla de la nava está ya comiendo. Es una de esas fincas en las que el ganadero les pone mesa y mantel, ambiente selecto para disfrutar de la comida casera. Mi madre me ha echado unos rasgos de cerdo, esto tiene una grasa tremenda, una cuerda enorme. Si mi mujer también tiene jornada, trabaja por la mañana y por la tarde, entonces pues si le da tiempo bien, si no pues avisa mi madre y mi madre me hace la comida, ¿sabes? Y me lava la ropa también. La parte familiar es importante porque cuando llegas te lo encuentras hecho. Mis padres son personas normales, que nada, mi padre es un trabajador y mi madre es otra gran trabajadora y los quiero mucho. Un día me enamoré de una chica que había en la nava, que bueno, empezamos hablando, tonteando y lo típico y nada, empezamos a salir, tuvimos como 14 años de novio, un poquito pesado, pero nada, súper contento y lo mejor que he hecho en mi vida, casarme con ella. Elisa para mí significa, pues, una persona grandísima en mi vida, un pilar fundamental, una persona que me ha apoyado muchísimo, me ha enseñado también muchísimo y me ha corregido muchísimas cosas y una tía estupenda, una persona estupenda. Pues habla mucho de mi mujer, ¿verdad, rellí? Bueno, pues eso fue uno que llegó al baile con el burrillo y ató al burrillo a la puerta del baile y se entró para adentro y vio el banco de las mozas y nada más que había una sentada. Se fue el hombre para la barra, se tomó su chato vino y de que ya se tomó el chato vino sin valentón y dice, me voy a sacar a bailar, coño, porque, fulanita, vamos a bailar, dice, pues, entonces, ¿para qué te crees que estoy aquí? Le dijo la pobre. Total, que la saca a bailar y la mujer era coja, pero coja quedaba con oreja en el suelo. Y el primer va y ve y dice el otro y dice, che, sin saltar, sin saltar, que esto es un paso doble. Él es así, hombre, tiene sus altibados como todas las personas, ¿no? Pero sí es así, es simpático, está siempre canturreando y, bueno, tiene que enfadarse se enfada, como el que más, ¿sabes? Pero bueno, pocas veces se enfada, pocas. Me he acostumbrado a vivir con él, como me he acostumbrado a que es pelado o tiene que llegar a casa sucísimo, ¿no? Que es así. Me gusta, me gusta todo, de Toribio me gusta todo. Y entre las risas de la sobremesa, Enrique el ganadero se une a las bromas como uno más. Es de esos propietarios que tratan a los peladores de igual a igual. Cada año vienen ellos, los mismos sin vergüenza. Ya, nos llevamos bien, ya somos medio de familia. Mira, Fernando y yo actuamos juntos en una compañía de teatro, con el abuelo, en lo que es la uva, en lo que es las aceitunas y tal, o sea que es como si fuéramos una familia. El manejero es mayor que yo, pero los demás, desde que nacieron, no preguntamos ni lo que cobran, ni lo que no cobran, ni de qué van, ni cómo van, nomás que, oye, ¿cuándo vais a venir? Pues entonces ya está, o sea que eso es verdad. Está todo dicho. Este empieza a coger los papeles del padre, empieza a ser peligroso. ¿Sabes? Sí empieza, pero también es buena gente, hombre. Si en el fondo la verdad es que somos una familia, yo no puedo hablar mal de ellos porque en el fondo somos una familia. El cachorro es lo mejor de la cuadrilla. Que le puedes pedir lo que haga falta. Pero no, ¿eh? No, que no hay. Es una maravilla. Ha abierto el gancho, ha abierto el gancho. Es que esto es para lo que es. Es que esto es para lo que es. ¿Te va a abrir otra vez? Ven, lo estamos a dar cuidado. A ver, no te caes. Pesa 90 kilados, ¿eh? Mira, mira. Mira la guía. Me la va a abrir otro cabrón. Mira, mira más. Me la va a abrir otro cabrón. Sin romper el cristal siquiera, ¿eh? Yo no, no. Aquí hay cuatro kilómetros, ¿eh? ¿Y el otro abraco dónde estás? En el otro abraco ha saltado para ir. Caos, yo, me la va. ¡Me duele la barriga, tío! ¡Me duele la barriga! ¡Me duele la barriga! ¡Me duele la barriga! ¿Qué es el fraco de reichos? Que eso lo desmonto yo luego, venga. Y lo preparo. No hay problema. ¡Me duele la barriga! En Guaperá, Antonio y Manuel ya han terminado por hoy. Solo queda cargar los coches y recoger el material para volver a casa. Vaya paños de pelea. A última hora. Como siempre se han pelado. Otro año no viene tú que pelar. ¡Pues no! No viene este, llama a este. Otro año le hagas pelo y las tijeras. Otro año le hagas a Manuel. De carácter muy empático, con toda la gente. Es muy dicharachero, le gusta mucho hacer bromas. Pues es un gazapo, porque es el tapero de Dani. Con sus hijos buenísimos, conmigo también. De poco para en casa, porque en casa para poco. Siempre yo con quien más copas me tomo y más tiempo estoy en los bares con mi mujer. Tiene galgos, le gusta mucho la caza, las carreras y tiene un montón de copas ganadas de los galgos con su hermano. Aficiones, la de salir, es la única. Porque a ella le gustan las películas de terror y a mí no me gustan las películas de terror. Entonces, la playa le gusta a ella y a mí no me gusta la playa. A mí la playa me gusta para un par de días, para más, ¿no? A mí lo que me gusta es el campo y a ella no le gusta el campo. Tiene su fallo, pero, hombre, todo el mundo, nadie es perfecto. Te caraste fuerte, ¿eh? Hay veces que dices, Conche, que no me eches todas las cargas a mí. Pero luego digo, pues sí, pues mira, eso es porque tiene confianza, ¿no? Una vez al mes se pone muy cabreado. No sé por qué será, pero una vez al mes se pone bastante cabreado. Y luego de ahí, bueno, igual le dura el cabreo una semana o por ahí, pero vamos. Una vez al mes se pone muy enfadada. Luego se está mal, te echa la bronca, pero como no lo ha hecho... Pues mami, Antonio significa, pues, la mujer de mi vida, ¿no? Sigo con ella porque, claro, pues sigo una obra de ella. Si no, pues no estaría con ella, eso seguro. Mientras tanto, en Monterrubio, Dani ha llegado a casa antes que el resto de la cuadrilla. Mientras les espera para afilar, no pierde el tiempo. Es hora de poner la lavadora con la ropa de trabajo. Solamente dentro de la ropa de esquilero. Una ropa de cuatro esquiladores. Manuel, Joseba, Melqui y yo. Normalmente, lo hago comprobando por campaña, son unos 25 kilos de detergente, creo que ya estamos. A lavar tontas. A las seis de la tarde, los de la Nava ya ven el final de la jornada. Con cambio de finca incluido, el día no se ha dado mal. De las 270 que tenían que esquilar, ya las hemos esquilado y solamente quedan ya estos, este riquicio. Ahora, una vez que terminemos, pues, recogeremos la lana, limpiaremos un poco la nave y nos tomaremos una copita para celebrar que la esquila ha salido en condiciones. Vamos, que ya nos queda poca, que estamos tomando el cubatita para irnos para casa. Vamos con ella. Venga, que las tenemos entre las manos. Media hora más tarde, Manoli, la mujer de Toribio, está llegando desde Montijo a la Nava de Santiago para recoger a su marido. La cita es en casa de Leonor. Mientras esperan, charlan acerca de los inconvenientes de la profesión de sus maridos. No, no, aquí ha habido uno que era así, como los nuestros, se casó y dejó porque, ¿sabes? Que no, que no. Que la mujer, que la ropa, que he visto lo flauta, pero luego es que ha vuelto. Porque es que no le queda más remedio. Claro. Es un poco desagradable porque la ropa huele muy mal, viene súper sucia. ¿Y cuando no vienen rotos? Y bueno, rotos. Madre mía. Yo directamente, cuando vienen rotos, lo que hago es que lo tiro. Tírala, porque es que no merece la pena de lavando. Y lógicamente siempre le tengo ropa vieja, que van desechando, que ya está más usada para este tipo de trabajo. Claro, que se rompe, pues la tira y ya no te tienes que... Que no, pues le echas un remiendito y ya está. Machacar. Con las últimas luces de la tarde, los esquiladores llegan al pueblo. Y su descanso pone fin a la paz en casa de Leonor. Me ducho y me espanto. Hoy tienes prisa. Le voy a poner el colacao al niño, porque dice que se tiene que ir. Y se toma siempre un colacao cuando viene, con sus galletitas o sus magdalenas. Y se la pondré, porque si no, no me va a dejar en paz. Valentín, ¿qué es lo que quieres? Galletas. Pues venga. Venga, ¿tú lo tienes aquí ya? Valentín, ¿no viene? Sí. Coge la banqueta esa. Y bueno, pues ha ideado. Quiero un poquito de café, colacao o algo. Venga, ¿un poquito de café? Venga, se lo venía. ¿Cómo lo tienes? ¿Solo? No. Leche. Un poquito de leche. Sí. ¿Cómo me ha dicho Tori que quiere el café? Poca leche y poco café. ¿Poca leche y poco café? ¿Entonces nada? Mucha leche y poco café. No sé, pregúntaselo. Mucha leche y poco café también. Mucha leche y poco café. Mucha leche y poco café. Lleva eso para allá. Cuidado con la cabeza. Mamá, ¿te da un cuchillo? Voy. Pues esta es mi señora, Manuela. Manuela. Que me casé con ella hace quince años. No, diecisiete. Diecisiete. Tanto. Tanto. Tanto te vamos a tener que cambiar de amigo. Es verdad. Es verdad. Y bueno, con la cual estoy muy contenta. Muy contento. La querida que está contenta es ella. No tanto, pero bueno. Fíjate cómo nos cuidan de que venimos. Con eso se portan bien. Aquí me coge la mía y me lleva de aquí al lavabo con el glis detrás mía. Y luego me pone el calentador del agua y me lo pone a tope, ardiendo. No sé si es capaz, coño, para apelar pollo el agua. Es muy exagerado. Me ha preguntado, Manillero, cuántas veces he cambiado esta tarde. Me va a dar vergüedad de vida. Pues mira cuando nos lo diremos, te pinto. ¿Por qué he metido tres cuchillas nuevas y no hay pruebas de la de gorda? ¿Por qué un cable este lo tienes que tener porque es que tenemos uno de respuesta? Pues guapa con el perro que estaba, ¿eh? He ido a arreglarlo. Acuéntate aparte un poco de mi pariente que descalde. Para las comuniones que tenemos dos. Ah, que te ha puesto guapa. Dos tienes. Es que tenemos uno el sábado y otro el domingo mañana. Y el fin de semana que viene hay otra, macho. Madre mía. No, el fin de semana que viene es Santa Quintena. Y al otro. No vamos a parar. En Monterrubio, en casa de Dani, Melqui y Manuel han vuelto ya de las fincas y están de lleno inmersos en el ritual vespertino de poner a punto las herramientas para el día siguiente. Esa es la tarea de cuando acabamos de esquilar y llegamos a casa, la primera. Bueno, esto normalmente no es remate, pero hoy me toca a mí. Esa es la tarea que hacemos todos los días cuando llegamos de esquilar. Limpiamos el material y nos ponemos a afilar. Cada uno, como cada uno cobra su oveja, cada uno tiene que preparar su material para el día siguiente. Normalmente tenemos material para estar estirando tres, cuatro días sin afilar. Lo que pasa es que luego se acumula mucho. Entonces lo que intentamos hacer casi todos los días. No te voy a decir todos porque hay días que llegamos un pelín tarde. Tienes que limpiar, tienes que preparar todo. Pero intentar afilar, por lo menos tener reserva para dos días. Cada uno tiene su técnica para afilar y igual que cada uno tiene su técnica para afilar. Una vez afilado tenemos que coger un haz de luz para ver que está todo el contorno bien afilado. Si yo cojo un peine sin afilar, veis la diferencia. Este peine tiene sombra, este peine está usado. Este peine ya está afilado por todo su contorno. Entonces hay que intentar que no haya ninguna de estas sombras aquí. Probablemente se quedan unas rayas aquí en el medio. Hay que intentar quitar todas esas rayas. Aquí se ve que este peine está totalmente afilado. El peine es lo más complicado. Tiene que estar siempre perfecto. No, la cuchilla también. La cuchilla es más fácil de afilar. No necesita tanta presión como el peine. La cuchilla afila 5, 6, 7, 8 veas. Un peine igual te tiene que aguantar 30 veas. Entonces tienes que ir bien afilado para que te aguantes esas 25, 30, 40 veas. Bueno igual te aguantas 50 veas. Aquí a simple vista igual no lo veis. El esquilador que ya afila un día tras otro con girar el peine dos veces sabe si está afilado o no está afilado. La diferencia igual. Aquella del plato horizontal es un afilado más fino. Esta quizás es un afilado más vasto pero aquí estamos dos esquiladores a la vez afilando y no te tienes que parar a limpiar. Esto es una lija, aquello es polvo. El que haces ahora cuando acaba de afilar tiene que limpiar el polvo, que no quede resto de polvo porque si queda resto de polvo luego cuando empiezas a esquilar esos restos de polvo te pueden desafilar el material. Esto lo único que tienes que hacer es afilar y dejarlo ahí. Venga Tomás, aquí lo pongo ¿no? Voy a parar la máquina. Venga, muchas gracias. Descanso del día. Voy a abrir que está sin llamar de la puerta. No me tengo que sentar para vos. Manuel es que anda, solamente puede esquilar, cuantito deja de esquilar le duele todo el cuerpo. Ya ves tú, ayer me dolía la mano mucho porque las máquinas se calentaban, al calentarse la máquina cada vez se me hinchaba más la mano. Tendrá metida alguna espina seguramente y no sale la espina. Un cuadro. Llegué aquí, no podía con el alma, me duché ni afilar ni nada, me metí en la cama y esta mañana me levantaba bien. Esta mañana me di pomadas, aceite, aceite de oliva por todo el cuerpo, en las bolas que se me subían, en todo. O sea que ya ves tú, eso es la esquila. Por eso cuando habláis de Cristina, pues es que Cristina tiene que asumir que va a vivir todo esto. Pero la profesión de esquilador no solo produce heridas y lesiones físicas. A veces también las relaciones personales se ven afectadas. Melquiades lo sabe bien. Es un tema delicado, sobre todo en mi vida, porque la esquila es una de las cosas que más problemas de pareja me ha creado. Porque yo no lo he sabido llevar. El hecho de haberme movido tanto, entonces yo he cambiado de pareja varias veces, a consecuencia de la esquila. Yo creo que ahí he metido la pata. Sobre todo con la familia hubiera debido estar más atento. Ahora me lo dicen los hijos. Y de todas las maneras un esquilador, como cualquiera siendo esquilador, lo que tiene que conseguir es un equilibrio en la pareja. Eso es lo más bonito. Y si no lo consigue, pues es una pena. Y si lo consigue, pues entonces es una satisfacción enorme para él, como es el caso de Dalí. Sí, sí. He estado años y años continuamente moviéndome, sin parar, sin parar. De región en región, de país en país. Y pues no estaba lo que tenía que estar en la familia. Y al principio, bueno, pues te vas y pasan unos días y parece que... Pero luego los problemas llegan y tú no estás allí. Y quien está es la mujer en mi caso, la que se queda ahí. Y bueno, pues se hace duro, se hace duro. Creo que hubiera tenido que volver más veces. Sí, sí, sí. Estoy seguro de ello. Pero no lo hice. No es necesario pasar años de nueve meses, de ocho meses esquilando de... No es necesario. Está anocheciendo. Hoy los esquiladores cenarán en casa. Comentarán cómo ha ido el día y se irán a descansar con sus familias. Y antes de dormir, recordarán que tal vez sin ellas no habría esquileo. Por más hay dinero para pagar, no te lo digo yo. No sé, no tengo palabra. Pues yo porque la quiero mucho. Es que no hay más. Eso le iba a decir yo. Lo único que puede es que la quiero mucho, ¿no? Pues venga, nada más que tiene que pedir por su vaca lo que ella quiera. La verdad es que echo de menos a Cristina. Esta... Esta campaña... Tengo ganas de volver a casa. Te acompañaré mientras viva. O mientras vivamos. Por algo será. Por algo será. Por algo será. Mañana será otro día. En el próximo capítulo de Esquiladores... ¡Arriba! 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 ¡Que viva Santa Guitéria! ¡Ay! ¡No, Pedro José! ¡Que queda una! ¡Conea! ¡Que viva Santa Guitéria! 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 Mi padre dice que no es un trabajo que... que no es para mujeres, claro. Que no quiere que estudie. Que estudie. Yo también quiero que estudie. Pero vamos, si quiere aprender esto, que lo aprenda. No le va a... dar perjudicado en absoluto. El carnero es más ligado en la puerta. El carnero te lo ha puesto adelante. El carnero lo ha ligado allí en la puerta. Le ha tenido que arrimar a jugar al último. Más decir tú a mí. Mira la cortada que es, mira. No es nada. Lo que pasa es que es la vena. Un vasco y un estremeño. Mira que mal nos llevamos. A ver. Me se ha pegado el estremeño. No es como... No es como... Yo aprendo vasco y él aprende estremeño. Pelamos mal. Hay mucha tierra. Nosotros pelamos por ahí una de dos cintas, otra cinta, y es preciosa verlas todas negras. ¡Chacho! Ayúdale un poco. ¿Qué coño has detectado? Te vas a quedar mareado. ¿Y le has contado lo de que te crió una cabra? Si me lo digas, que me da vergüenza. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale.